Hola gente, bienvenido a mi canal y bienvenido al episodio número 2 de Silent Hill Homecoming. Hoy vamos a continuar con Alex Shephardt, que es el protagonista, es Shephardt, ¿verdad? O algo así, o Shephardt, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Con Alex, que es el protagonista, ¿vale? En busca de su hermano Josh, ¿era verdad? Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Y para esto tuvimos que venir al pueblo este que se llamaba, no sé qué, Glenn o algo así. Y bueno, no entendí muy bien la historia en el primer episodio, ya sabéis que estoy grabando... Vale, sí, se ve todo bien, ok. Estoy grabando la pantalla completa, por lo tanto vaya a ver el OBS, vaya a ver el escritorio, desgraciadamente. Lo expliqué en el episodio anterior lo que pasaba, no se puede capturar el juego como tal. Y vamos a continuar, que estamos en la casa suya, ¿vale? En la casa del chico este, en busca de pistas o algo que nos lleven a nuestro hermano. Algo así entendí, ¿no? Mira, Shephurst Glen, así se llama el sitio, ¿vale? Glen, no sé qué significa en inglés, no sé si significa barriada o algo así. Pero Shephurst es la familia del chico este, ¿vale? Vamos a darle. En el primer episodio descubrimos algunos enemigos como las enfermeras clásicas de Siren Hill y también las moscas o las cucarachas, no sé qué son exactamente. Vamos a ver si descubrimos algo nuevo en este episodio. En principio deberíamos descubrir... Oye, qué bien se ve el juego, para ser de 2008. Eh, eh, mira lo que hay aquí. Vale. A ver, eh... Recordéis que aquí no hay guardado... O sea, hay guardado infinitos, pero tenemos que guardarlo en ciertos sitios. No se va guardando automáticamente. Mira, tiene una chaqueta de Estados Unidos. Eh. ¿Esta señora? A ver... Ah, esta es con la que hablamos el otro día al entrar al pueblo. Los cuadros la verdad es que son tétricos, eh. A ver, vamos a ver qué noticias. ¿Por qué el pueblo está vacío? Es complicado, Alex. Muchas cosas han sucedido desde que te has ido. Realmente creo que deberías simplemente ir a casa. ¿Han inmensado del pueblo? He noticido una banca en el frente que dice algo sobre un aniversario. Sí. La ciudad es un aniversario de 150 años. ¿Pero no era esa celebración, como, años atrás? Pensaba que me recordaba estar aquí por eso. Estás bien. Las cosas tendrán que quedarse en un lugar alrededor de aquí. Creo que es el tiempo que tomamos eso, ¿eh? Ya lo dije en el episodio anterior. Me da muy mal rollo esta tía. No me gusta su cara. Entonces, ¿cuándo todo se detuvo? ¿Esto fue cuando todos los negocios empezaron a cerrar? No estoy segura, Alex. Ha sido un tiempo. Estaba solo curioso. Tienes que ir a casa, Alex. Tu madre no ha estado bien. Ella te necesita. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Vale, 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 me voy. Pero, ¿esta no es mi casa? Al principio estoy en mi casa, ¿no? My house. Ah, no. Yo estoy en la flecha azul. Ah, vale, 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 vale. Yo estoy en la flecha azul, claro. Un momento. ¿Y esto dónde va? Cuño, cuño, cuño. Cuño, cuño, cuño. Qué mal rollo me dan los cuadros, tío. Aquí ya estuvimos el otro día, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues nos vamos de aquí. Vamos a nuestra casa. También había dicho que no estaba buscando una tal E. O L. Será en inglés, ¿no? Es que mirad esto, tío. El pueblo está totalmente desierto. Sí, es verdad, ¿eh? Vale, es por aquí, ¿verdad? Sí. Igualmente nos vamos a ir parando por si veamos algo. Por ejemplo, aquí un camión. Sí, está todo cerrado. Casi ese ruido. La entrada está cerrada con cadena. No tengo manera de abrir. Vale. Vale. A ver qué pasa aquí. ¿Está en mi casa? Supongo que sí, ¿no? Vale. Esta es mi casa, tío. ¿Quién es Susano? Y yo, aquí hay sangre, ¿no? No me joda. ¿Esto dónde va? Al parque. Vale, espérate un momento. Pasa por debajo. Es que hay sangre en el... Parece que algo estaba intentando abrirse de paso hasta el garaje. Uy, la tía esa es muy rara, ¿eh? Es la única que hay en el pueblo. Vale, vamos a entrar. No se ve nada, tío. A veces los enjambres se detienen frente a tío hasta atacar en el momento perfecto para un ataque cuerpo a cuerpo. Sí, ya me he dado cuenta. Los enemigos autoríticos pueden ser liquiados con un ataque pesado. Ah. Cuando te reviven, puedes ponerte en un pie rápidamente, golpeando ligeramente el botón de esquivar. Uy, eso es extraño. Vale, sí, eso... Hay una foto de papá, mamá y ellos. Vale, antes de subir, yo miraría estos pisos, ¿vale? Cerrado. Cerrado. Está todo cerrado, ¿no? No creo que haya aquí un susto, ¿no? ¿Qué mierda es esto, tío? Este sofá está realmente viejo. Yo y yo salíamos a esconder nuestras comias en las cojinas. Perdón. Mamá siempre decía que era una pérdida de tiempo. No lo entendía. Vamos a poner la linterna. ¿No puedo poner la linterna? ¿Era con la F? Esto está como muy bien puesto aquí, ¿verdad? He desaparecido ya del mapa. Vente para la grande escena. Los candelabros, ¿no? Vale, vamos a subir para arriba. Supongo. La música es como muy tranquila, tío. No sé si es porque va a haber un susto y quieren que esté relajado. Nada más que un viejo escritorio. Aquí no hay nada interesante. ¿Y esto? Era una vieja foto de mamá y Josh. Hace muchos años que la hicieron. Supongo que a ella le gusta recordarle como su pequeño. Recuerdo que mamá se sentaba aquí y acunaba a Josh cuando era bebé. Le joyero de mamá. Recuerdo que se enfadaba si lo tocábamos. Una carta. Vale, una carta de mamá a papá. A mí nunca me escribió cuando estaba en el campamento militar. A la mente sé que regresar a punto, pero te echo mucho de menos. Y escribirte siempre me calma los nervios. Aquí todo está como siempre, pero sin ti la casa está tan vacía. La carta acaba y parece que nunca la termino. Hoy está demasiado alto creo que la música, ¿eh? Esto lo vamos a subir un poco. Esto también lo vamos a bajar y los efectos también lo vamos a bajar un poco. Es que le subió el volumen al juego en el OBS, entonces no sé cómo lo escucharéis. De hecho, vamos a hacer una comprobación. Se oye muy alta, ¿verdad? Es que la barra llega hasta el amarillo. Vamos a bajarla todavía un poco más. Vale, aquí la pondría yo. Porque lo que quiero que escuchéis bien son las voces, que se oyen muy baja. Esto es un baño, ¿no? Eh, ¿y esto? Es una cinta antigua. Han arrancado la etiqueta. A ver, pregunto qué contendrá. Tengo una cinta de cassette. Mira, los espejos funcionan, ¿eh? Eso es raro en un juego antiguo. El tema de los reflejos. De niño o día va a bañarme. Siempre ir a un calvario y meterme en la bañera. O a mí siempre me ha gustado, tío. De hecho, me encanta ducharme. Yo disfruto cada vez que haya duchado, tío. Todos los días me ducho. Incluso dos veces al día, a veces. Y yo hago una cosa que mucha gente me dice, oye, ¿qué hago mal? Y es el tema de que me ducho siempre, uso siempre champú. Todos los días me lavo con champú la cabeza. Dicen que es malo para el pelo, pero... Es que si no, tío, me siento sucio. Esta puerta está medio abierta. Vamos a entrar primero aquí. Tío, qué ruido más raro, ¿no? Esta que es la colisión de insectos de Joshua. Una vez le ayudé a capturar una araña en el patio trasero. Por alguna extraña razón, me encantan las arañas. No entiendo por qué no puedo... Esta vieja estantería de libros ha visto días mejores, pero tenía algo especial. ¿Cómo? Espérate, porque aquí parece que hay como... No puedo... No sé cómo se interactúa con esto. Hostia, qué mal rollo me da la sombra, tú. Únete a la lucha. Parece que mis padres pendieron no es más que un tocador nada útil. ¿Y esto? Tengo una linterna. Funciona, ¿no? Ah, no, pues sí. Ah, no, pues sí. Ah, no, pues sí. como que se corta el sonido una foto de papá me está dando mal rollo esto porque no estoy en ninguna foto de esta papá siempre nos hacía guardar los juguetes en este armario que mal rollo esta puerta me da mal rollo venga vamos a entrar no puedo abrirla está como roto el suelo escúchame eso no es una escalera o son tuberías hay agua no es que hay una gotera vale esto se puede mover y entrar aquí arriba pero es que no se porque no puedo mover los libros gente ah no se que puedo moverlo parece un plano de nuestra casa dibujado con una acera es un plano de nuestra casa esto está cerrado efectivamente vale ahora vamos a entrar esta habitación de aquí este es el armario la habitación de mi padre el baño si porque es second floor ah y first floor y nosotros hemos entrado esto está cerrado ahora mismo cierto aquí no había nada y ya esto pues entrará por aquí porque aquí hay otra cosa vale y basement secreto y aquí pone que hay agua claro pero el basement estoy seguro que se entra por aquí me haría falta un guardadillo hayamos que aparezca aquí algún bicho o algo vale esta puerta va a ser la chunga aquí va a haber algo mira se ha cerrado necesito una llave para abrirla y por aquí no puedo entrar tampoco ¿no? no aquí hay una foto de papá mamá y Dios oye ¿qué pasa? que no me quieren mis padres porque no salgo yo en la foto sé que estaba allí ah sí claro yo le voy a hacer la foto pero es que aquí tampoco salgo una foto de toda la familia estamos en uno de los festivales del pueblo todo el pueblo pensaba que éramos la familia perfecta supongo que la gente cree lo que quiera creer y aquí hay otra cosa que no esto somos nosotros a orillas del lago Toluca pero si no puedo entrar aquí porque necesito una llave no sé qué tengo que hacer es seguir explorando el pueblo ahí vamos a volver a entrar aquí pero ¿por qué entras así? voy a pensar que esto era algo coño es que abajo tampoco puedo tirarle ¿no? bueno pues nada es que el tío entra pegando un empujón a veces y otras veces no ah pues todo hay cinemática vale esta música ya no me gusta tanto hayan arrastrado algo ¿no? parece como moco verde hostia esa puerta estaba cerrada antes pero este tío es como el de Evil Within es que vive en una pesadilla ¿o qué pasa? o sea esto no es el mundo real ¿o sí? ¿qué mierda es eso? hostias que mal rollo tío a ver lo que es este bicho hostias que mal rollo hostia que mal rollo hostia que voz hostia que voz hostia que voz hostia que voz ¿Qué cojones es eso? Es que esa no es tu madre creo yo, es menos las expresiones, es un juego del 2008, las expresiones son brutales, que pena que no pueda jugar más Silent Hills aquí en el PC. Joder macho, el Silent Hill 2 Remake va a ser terrorífico. Joder, ¿en serio tengo que bajar al sótano? Hermano, esta tía no está bien, hostia que mal rollo. Déjame un momento, dime que manda la pistola, oh que bueno, no puedo usarlo, no me toques los cojones. ¿Cómo cambio de arma? Había un botón para cambiar de arma, ¿no? Vale, pero no puedo cambiar los corchetes para cambiar de arma, que cojones. No, pero no tengo arma, no, escúchame, ¿qué es este rastro que ha dejado aquí, tío? Como si se hubiese meado, tío, ¿sabía? No, ¿qué coño es esta mierda? Igual es agua, ¿no? En el basement hemos visto que había agua. Recordamos por en el... ¿Veis? Y hay un secreto en esta habitación que no sé cómo se entra. Sí, es como... Agua, ¿no? Tío, me transmite como malos feelings este juego. ¿Qué es ese ruido, tú? Venga, asustos. Damelo, por favor. Venga, quítamelo del medio. Efectivamente. Efectivamente. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Ven, 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 ven. ¿Ha muerto? Sí, hermano, qué mal rollo de este juego. Y la madre no dice nada. Creo que hay otro, ¿eh? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Esto qué es? Ah, es un maniquí. Pero espérate un momento. Este no es el secreto, ¿no? Bueno, vamos a entrar por aquí a ver qué hay. Ah, mía, pues sí. Dad. ¿Qué diablos estás haciendo? Sabes que este lugar está en el marco. No quiero ver vos en aquí de nuevo. ¿Estamos cerrados? Me desculpe. Sí, sí, señor. El padre estaba cortando algo, ¿no? ¿Abrimos o qué? Esta puerta está cerrada, pero puede abrirse con la llave adecuada. Vale, pues hay que buscar la llave. No sé dónde estará, pero bueno, vamos a buscarla, ¿no? Y ahora por aquí parece que hay como una especie de agujero. ¿Eso qué es? Parece que el mando a distancia de nuestro garaje está encima de esa bomba hidráulica. ¿Qué hace ahí? Tengo un control de monto. Hay una nota debajo. Si se acaba el combustible, utiliza la lata del garaje para llenarlo. Adam. Bueno, la bomba no se podrá en marcha sin gasolina. Voy a mirar en el garaje. Vale, ahora miramos. Quiero mirar si puedo entrar aquí. Tampoco. La puerta del patio trasero nos abrirá mientras el soto nos está inundado. El picaporte de seguridad está en algún sitio. No me ha dado tiempo. Bajo toda este agua. Vale, pues vamos un momento al garaje. Aquí ya tenemos el mando. Oye, lo de que no hay aquí ningún guardado me parece raro, ¿no? Los ataques ligeros no te hurtirán al enemigo. Usa ataques pesados y contraataques para aturdir rápidamente. Hostia, se ha hecho de noche, ¿eh? Vale, esto empieza lo bueno, ¿no? Vale. Abre. Hay sangre, tío, aquí en la puerta. O sea, que aquí va a haber algo tocho. Lo imaginaba. ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Esto qué es? Tengo una tubería de acero. ¿Eso es un arma? Hostia, qué bueno. Pues sí que es un arma. Ataques cargados y combos. Para cargar los ataques fuertes e infligir así más daño, mantén pulsado el botón de ataque fuerte. Varios ataques rápidos seguidos de un ataque fuerte dan como resultado golpes ininterrumpidos llamados combos. Ajá. Ok. Ah, y me sirve como para hacer palanca. La lata de gasolina. A mí lo que me hace falta es el guardado, pero ya, ¿eh? Vale, no hay nada más aquí. Me lo imaginaba. Me voy a ir quieto, ¿eh? Que se me olvida que tengo que dar la shift para atacar. Pues sí que me está recordando un poco a Level Within este juego. O bueno, mejor dicho, Level Within recuerda a este juego, ¿no? Porque este fue primero. Bueno, los Silent Hill fueron primeros. Fueron de los primeros juegos que se hicieron en la historia. El Silent Hill uno tiene más años que... Pues más años que yo, básicamente. Literalmente. Literalmente. ¿De qué año es el Silent Hill? Del 90 y algo, ¿no? ¿Esto se puede abrir ya? ¿Y mi madre está aquí? Vale. Joder, macho. Eh, aquí hay algo, espérate. Lo dejaré en paz, no quiero electrocutarme. Eso había pensado yo. Creo que hay otro, ¿eh? Es que soy yo como por la izquierda, parece que me está persiguiendo un bicho. Vale, vamos a utilizar esto aquí. ¿No? ¿Qué si lo tengo aquí? Lata de gasolina vacía. Ah, perfecto. Que está vacía, chaval. ¿Y cómo lo lleno? A ver, había aquí un mapa de objetivos, ¿no? Busca una manera de llenar la gasolina, plata de gasolina, drena el agua del sótano. Vale. ¿Hay algún tipo de gasolinera por aquí? Voy a preguntar a mi madre, a ver. O a lo que demonios sea esto. Vale, 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 voy. Vale, vamos a buscar un sitio para rellenar la gasolina. No sé si habrá una gasolinera o algo en el pueblo. Pues en el garaje mismo, igual hay algún... Buah, esto está cada vez más oscuro, ¿eh? Qué mal rollito, tío. Oye, que se me vaya la luz ahora sería una ruina absoluta, ¿eh? Voy a ya guardar, creo, la casa del alcalde. ¿Esto qué es? Es que aquí no hay una mierda, tío. ¿Dónde puedo yo echar gasolina? Vamos a mirar, a ver. Rosehead Cemetery. Main Street. Carbon Avenue. Es que no tengo ni idea de dónde rellenarla. Busca una manera de llenar la gasolina. Me voy por aquí, ¿ya ves qué hay? ¿Ya que ha salido un bicho de por aquí antes? Me duele la barriga de una manera. Hostia, tío, ¿cómo está el patio, tío? Qué mal rollo. Igual se puede romper. Eh, ¿esto qué es? Una araña enorme caminando cerca de mi juguete militar en el parque. Y eso es un objeto. Debería guardar, ¿eh? Un dibujo. Creo que estos son los coleccionables del juego, los dibujos. Pues sí, por aquí tenemos que ir porque esto va a ser palanca. Esto sin el tubo. Míralo, míralo, míralo. Ahí te hay que dar, colega. Lo bueno de estos enemigos es que como son muy bajos, les puedo pegar un zambombazo abajo. Son más o menos fáciles de esquivar. Vale, un segundo. Necesito hacer una pausa que te voy al baño. Vale, gente. Continuamos. Evocación hecha. Vamos a más relajado ahora, claro que sí. Yo antes de subir... Eh, iba a decir, guardamos, pero... Veo que está cerrado esto. Pues nada, subimos. A ver qué hay por aquí. No me jodas que no hay nada. Pero escuchadme un momento. ¿Dónde relleno yo la gasolina? Igual se la puedo robar al camión este. Y no me he fijado. A ver. Puedo utilizar esto para llenar la data de gasolina. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? No queda mucho, pero creo que podré poner en marcha el generado con esto. Perfecto. Vale. Ha desaparecido el bicho. No vamos de aquí. No quiero más problemas. No quiero más problemas. Dejame en paz. Dejarme en paz. Oye, por favor, eh. Que no quiero morir, eh. Por favor. Un guardado necesito ya. Para escribir con este otro ataque, pulsa el botón para escribir con antelación en ataque. Los enemigos atruidos pueden ser liquidados con un ataque pesado. Es que no me hace ninguna gracia que estés a ti ahí. Venga, vamos. Allá. Ahora sí, señores. Se está vaciando, ¿no? Sí, se está vaciando. De agua. Me ha marcado esto. No sé si es por aquí te voy a hacer algo. O se sigue vaciando. Se sigue vaciando, ¿no? Vale. Y entramos. Por favor, un guardado, tío. ¿Dónde coño estoy ahora? ¿Dónde coño estoy ahora? Shooky. Había un perro aquí. Oye, 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 oye. Calma, calma. Mira, aquí hay un dibujo. 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 Vamos a calmarnos, señores. Vale, aquí no había nada más. En principio. Oye, por favor. Una zona de guardado no estaría nada mal, ¿eh? ¿Qué hay en la nevera? Una bebida saludable. Me sirve. Otra arma para atravesar estos tablones. La Nuestra ha contestado automático. No hay cinta de grabación. Pero yo sí tengo una. La Nuestra ha contestado automático. ¿Dónde estás lleno? No estoy lleno a ti. Escúchame, Josh. ¿No crees que esto es un poco demasiado malo para ti? ¿Quieres terminar como Alex? ¿Playing all this make-believe? No sé. De ahora, debo a Alex jugar con sus propios amigos. ¿Ok? Y si necesitas un amigo, ven y hablamos conmigo. ¿Verdad? Sí. Hostia, qué hijoputa el padre, tío. Qué hijoputa. ¿Esto está abierto? Yo estoy deseando ver una pared con un símbolo rojo ahora mismo. Como te hay que repetir todo... Todo esto me da algo, ¿eh? Vamos, que no lo repito. Adam, no olvides preguntarle a Curtis por el motor. Esta es la máquina de cosete, mamá. Solíamos arreglar la ropa. Solía arreglando la ropa. A veces se pasaba todo el día reminando ropa o haciendo cosas para otras mujeres del pueblo. Estos son los libros de costura de mamá. No puedo abrir la cerradura. Da como un flashazo ahí, no sé por qué. ¿Cómo? Pero... No, no, no. Para, 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 para. Para. Sal de aquí. Vale. Necesito ver los objetivos. No tengo ningún objetivo. No entiendo. Gracias. Tío. ¿En serio? Señora, concédeme la fe para confiar en tu juicio, la sabiduría para seguir tu camino y la fuerza para hacer lo que se me pide. Tampoco tengo nada en el inventario, ¿no? Uy, no sé muy bien qué es lo que te voy a hacer. ¿Ves? Ahora lo abre con calma. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Ah, igual esto es opcional y lo que tengo que hacer es hablar con mi madre ahora. Vale. Vamos a ver si es verdad. Igual si es opcional esto, no lo sé. Aquí no hay nada más, ¿no? ¿Qué hay sobre esta valla? Esta es la mochila de Yoso. Hay una foto dentro. Esto parece una de las fotos del cuarto de caza de papá. Pero ¿cómo ha entrado Yoso aquí? ¿Pero puedo abrir esto? Ah, pues sí que puedo. Los ataques ligeros no aturdirán al enemigo. Usa ataques pesados y no sé qué. La cabeza del Lorker es sumamente vulnerable a ataques pesados. Oh. Vale, vamos a aprender dos cosas. Beware of dog. ¿Esto es sangre? La virgen dupe. Hostia, qué mal rollo, tú. Puerta de paso municipal. Hay un mensaje aquí. Prohibida la entrada. Tío, lo malo es que no hay mucho guardado, ¿eh? Sale una luz de la puerta. No hay mucho guardado y eso es un pequeño problema, ¿eh? Tengo el plano de cementerio de Rose Heights. Vale. Está cerrada, ¿seguro? ¿Igual con un disparo? Erika Hall, fallecida el 23 de enero del 1870. Ay, perdón. Duerme, dulce madre y esposa. Descansa. Dios te llama a su lado. Hágase su voluntad. Oliver Hall, fallecido el 6 de noviembre del 75. A la madura edad de 62 años. Nos ríamos de él porque era diferente. Él se ría de nosotros porque éramos todos iguales. No volveremos a reírnos igual. La verdad es que me pica el ojo. Es que, tío, mira. ¿Esto qué es, tío? De verdad. Vaya cementerio. Jackson Daniel. Vale. Duerme tranquilo. La ángela se despierte en una nota en su retumba. Yo lo pongo para si lo queréis leer. ¿Por qué hay tantísima sangre en el cementerio? Aquí ya hace Norwood. ¿Cuándo se siente? Colin B. Hay un montón de tumbas. No la pide a la estada. Tumbas sin nombre. Pat Davenport. Roxy Rigby. Hay una persona ahí. ¿Por qué está desenterrando tumbas a ese tipo? No sé. La pregunta es por qué no hay guardado en ningún sitio. Igual tenía que haber ido al otro sitio a guardar. No lo sé. Como tengo que repetir todo esto entero yo solo. La mano en el teclado. No creo que tú seas un jefe, ¿no, tío? Que no ha guardado. En serio. Es que, ¿cómo no pueden poner un guardado aquí? Vamos. Vamos. Vamos, tita. Agua, la virgen. Esta foto está dedicada a la memoria de Charlotte Borden. Por su padre que la ama. Fue arrancada arrepentidamente de una vida a un floreciente nacido. El resto es ilegible. Ocho años de edad. Hay otra inscripción más abajo. Inseparable, aunque dividida. Dos mitades de la misma persona en dos lugares. Ahora separadas para siempre. Tengo un plato de piedra insólito. ¿Tengo que trepar por aquí o por donde he entrado yo? Creo que sí. Trepa. El problema es cuando son varios enemigos. Cuando es uno solo, en principio es fácil. También es verdad que estamos jugando normal. Oye, lo de los guardados es ridículo. Lo de los guardados es ridículo, tío. ¿Cuál es mi objetivo? Yoso no está en casa. Buscarle en otro o ese resto del pueblo. Busca información sobre la desaparición de Yoso en el cementerio. En la zona cercana al pueblo. Encuentre a alguien que sepa cómo reparar las armas. Está cerrada. Ah, mira, aquí hay algo. Portón está cerrado con candado. Con candado. Igual, ¿no? Pero aquí sí hay algo. Un guardado. En memoria del señor Amos Robert. Muerte de 3 de marzo del 23. La da 16 años. Bueno, no reconozco tu apellido. Elisa Sturges. De 1913. 1918. Jonathan. Gracias a Dios que hay aquí un guardado. No reconozco tu apellido. Y no reconozco tu apellido. Oh, qué bien. Vale. Guardamos aquí. Oh, éxito de guardar. Me encanta. Cuando salen esas cosas. Voy a avanzar un poco más, pero poco más, eh. Que me tengo que ir ya. A ver, aquí no creo que haya nada. Elisa Sturges. Hay aquí un agujero en la pared, vale. Por lo tanto, he cerrado con candado. Y esto tampoco puedo cortarlo. Necesito un ancha, ¿verdad? O algo así. O una motosierra, qué sé yo. Vale. A ver, ¿por aquí qué hay? Este es el agujero. Está bastante deteriorado. Solo quedan visibles unas pocas letras. Cerrado. Nada por aquí. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. Pero por aquí sí. Hay algo. No. ¿Por dónde coño voy ahora? Vale. Vale. Uff. Bien. Tomamos una bebida. Espérate, 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 espérate. Ahí no vamos a bajar todavía. Cerrado. Pues fíjate que yo bajaría por aquí. Pueblo todo cerrado. Es que vaya laberinto, tío, el cementerio. Ah, voy a rodear un poco por aquí. A ver qué vemos. Esta parte es demasiado grande, tío. Es como lo he esquivado, chaval. Es que no sé si lo estoy dando. No. No sé si lo estoy dando, ¿sabéis? ¿Y esto? Esto es el mausoleo de la familia Fitch. Es una de las cuatro familias fundadoras. La cerradura de la puerta se parece a la sala de caza de papá. Me pregunto cómo se supone que voy a abrirla. Vale, parece que necesitamos la llave esa para abrir varias cosas. Este es el mausoleo de la familia Holloway. Es una de las cuatro familias fundadoras. La cerradura de la puerta se parece a la sala de caza de papá. Vale, otro sitio igual, ¿no? Ok. Por aquí arriba, ¿dónde coño vamos, tío? ¿Se supone que tengo que ir por ahí? ¿O por aquí? Bebida saludable. Es que no puedo correr más rápido, eso es lo malo. Pero parece que sí. Que es por aquí. Efectivamente, ¿no? Vamos por la izquierda mismo. Estaba unido, revela el camino que está cerrado. El guardián que una vez estaba unido, revela el camino que está cerrado. Dos mitades en dos gemelos contenidos divididas para siempre en aguas divinas. Un puzzle. Esta fuente está dedicada a la memoria de Claire Borden con su padre Klaman. Trágicamente fallecida en un momento después de que muriera su hermana gemela. Nacida en el reto ilegible. Ocho años de edad. ¿Y cómo las puedo combinar? ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera, no? ¿Digo yo? Es que tengo las dos piezas, pero... No sé cómo unirlas. No hay un botón de combinar como en el Resident Evil. Ah. Con esto y con esto. Efectivamente. Ahora estamos en el parking. ¿Qué cojones? Huele a muerto este contenedor. Es que se oye como una respiración de fondo que da un mal rollo, tío. Supongo que será por aquí, ¿no? Es que como no se ve nada a dos palmos... No sé qué coño hay ahí adelante. Puedo llevar una sorpresa muy graciosa. ¿Y esto? ¿Dónde estoy ahora mismo, tío? Un maletín. Botiquín de primer auxilio, ah. Y ahora la policía. Claro, SGP de Shepard's Glen Police Department. Oh. ¿Cómo está esto de mal, chaval? Esta es la comisionera que ha trabajado para... Me pregunto si sus amigas del cuerpo saben lo que ha pasado aquí. Parece que aquí no hay nadie. ¿Dónde están las policías? ¿Qué demonios está pasando? Ah, que no puedo entrar. Estupendo. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? Hostia, mira la gineza aquí. ¿Estás bien? Hey, uh, your mom told me I might see you around here. Oh, my God, it's so good to see you. It feels like it's been forever. Yeah. You alone out here? Hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. La gente desaparecía, tú. Jesus, what the hell is going on here? I don't know. Tío, está muy alta la música. Every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. I had no idea. And if you did, would you have done anything about it? Yeah, I would have come back for Josh. Gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know. I get it. La música muy... Corta mucho el rollo, tío. He's my responsibility. After that, I'm God. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take him. Before. If I hear anything, I'll let you know. No he dicho gracias, he... Ha dicho what for. Para qué. Está mal traducido otra vez. Alex. I hope you find what you're looking for. Lo que la música es que es muy corta, rollo. Tío, tengo una radio. Y ya no la puedo usar para nada, ¿no? I'm not really in the mood right now. Just leave me alone. Joder. Qué mala hostia tiene aquí todo el mundo, tío. Sangre debajo del... Perdón, ¿por aquí dónde estoy yendo? Voy por aquí mismo. Es que no sé muy bien qué es lo que tengo que buscar. Es que en el cementerio no había nada, literalmente. O sea... Este juego creo que lo he jugado yo. Es que había tanta niebla que te devolvían al principio o algo así, ¿no? Me he perdido la niebla. No veo nada. Vale, este juego lo he jugado yo. Este juego lo he jugado yo. Ya decía yo que me suena a un montón, tío. Eso de la niebla que te metía y desaparecía. Este juego lo he jugado yo. También se parece mucho a Little Hope. Este juego es un juego de House of Ashes. O sea, de House of Ashes, no. De Dark Pictures. No traspasen, pon ahí. Pero bueno, yo hago lo que me da la gana. Oye, veo que lo he guardado aquí. Escasean bastante, ¿no? En medio del paso hay un camión y toda esa chatarra. Kurti TV no debe esperar ninguna visita. Tiene que haber otro camino. Pues por aquí mismo. Párate un momento. Me ha parecido haber algo aquí. Ah, no. Tiene que ser por aquí. A ver si hay algún guardado aquí. Porque. Cerrado también. Mira, aquí está la puerta. Vamos a mirar un poco aquí por el alrededor. A ver si hay algo. A ver. Es que un guardado me gustaría para dejar el episodio ahí. Ah, no. Es por aquí donde hay, de hecho. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? Estoy ocupado. ¿Ahora es Kurti? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Es un hombre de militares ahora, lo veo. Estoy seguro de que está rompido. ¿Qué piensas? Creo que debe haber perdido esto de tu padre. Dime si puedes arreglarlo. No te vas a decirle a mi, soldado. La única persona que me dice lo que hacer es yo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que lo que me dice? Hmm, bastante desagradable. Es una maldita la forma que la gente maltratan cosas tan bien. Mira, lo que necesito es algo de información. ¿Tú has visto mi hermano, Joshua? ¿Tú quieres hablar con el mayor? Él sabe de todo el negocio. Mayor Bartlett? ¿Tú sabes dónde puedo encontrarlo? Claro. El mismo lugar que él está cada día. Digando las muestras de la gente. ¿Tú sabes que hay algo que está malo con ese hombre? ¿Tú sabes? Como en la cabeza. ¿Eso es Mayor Bartlett? Sí. No te preocupes que todas las calles se han rompido. No, nadie de aquí no da nada más. Sí, puedo arrepentirlo. Mejor un poco tiempo, pero... No te preocupes. Es tuyo. ¿Qué es el problema? considerate payment for your help soldier's got to have a gun thanks yeah I like a fair trade pero yo prefiero la otra pistola que el revólver la verdad pistola mk23 osea ahora tenemos una nueva arma ah pero tengo nueve balas por el momento vamos a usar esto esto que tiene muy buena pinta pues si puedo pasar por aquí tío puedo quitarme con la escopeta porque sigue aquí que pasa con todos los rojos ah si a ver vale pues es que los relojes que tengan puedo pasar ¿no? regla básica de cometer armas equipar armas de largo alcance para equipar un arma de largo alcance abre el menú de arma y selecciona la que prefiera disparar un arma de largo alcance y pulsar o mantén pulso al botón de objetivo para entrar en modo precisión en modo precisión pulsa el botón de ataque fuerte para aceptar un golpe en la culata el arma de alcalde se recarga automáticamente cuando gasta la última bala siempre que tengas munición claro siempre conviene recargar antes de gastarlas todas para que no te piden recargando a corta distancia vale si que munición para la pistola ok ya empieza a tener buena pinta esa escopeta me la voy a llevar yo en algún momento no te preocupes vale una zona de guardado estupendo porque quiero guardar estupendísimo bueno gente espero que os haya gustado el episodio de hoy y nada nos vemos espérate si aguardamos aquí éxito éxito al guardar y nada gente espero que os haya gustado mucho nos vemos mañana en el próximo capítulo hasta la próxima chao chao la oración y paul